Se llama La Conecta y dice Un pueblo de Guanajuato Y a cabana tan persona Un candado en La Conecta Ahí vivían coca pura En un lugar de guerreros También me tenían segura La compraban a buen precio Y le enviaban a mitad Y ven bien recomendados La compra de Culiacán Se tenían mucha confianza Ya de tanto trabajar Por ahí seguían los rumores Hogares trabajadores Que se movían por el agua Hacían sus operaciones Por las playas de La Habana Llegaban embarcaciones Yo no las comprobar Música Saritón En una forma especial Hoy tiene cariño el mar Por la feria que les da Ni el hielo ni el manzillo Ni el plan de Mazatlán De la Capulco y Vallarta Lo canto para la poesía Los empacadores son bárbaros Sigo bailando en la que se dice más o menos Sólo coló en la que se dice más o menos De la que se dice más o menos De la que se dice más o menos De la que se dice más o menos Bueno, otros es un bus